Hay tradiciones nacionales que tienen un lugar el año entero, por ejemplo los chintineros. Y en este caso se trata de una mujer que, tambora el hombro, recorre las calles alegrándolas con sus bailes y música, logrando además el sueño de vivir de este arte. ¿Cómo lo hizo Ana Carolina? Ponga atención a su historia. Hola, mi nombre es Ana Carolina y soy chinchinera y tanguera. Hace nueve años siendo espectadora se enamoró de la presentación de los chinchineros. Tanto así que sin ascendencia familiar en este arte, hoy dedica todos los días de su vida a difundirlo. Y no solo por las calles de Santiago. ¿Quiere saber cómo lo hizo? Yo conocí a la escuela carnavalera Chin Chin Tirapié, que es una escuela que ya tiene más de 15 años de existencia. Ahí estaba el chinchin presente como el tambor base de esta comparsa. Me metí a bailar primero, estuve dos años bailando. Siempre me llamó la atención el chinchin porque es muy atractivo. Entonces estuve mirándolo mucho. Me pareció muy atractivo porque se podía bailar y tocar a la vez. Dice que partió grande con 28 años, cuando la mayoría lo hace de niño y por herencia de sus padres. De hecho, ella es la primera de su familia en colgarse los bombo al hombro y girar al ritmo de la música. Para poder tocar el chinchin necesitamos tener un zapato que tenga este sistema, que puede ser de cuero o de alambre, donde puede entrar este gancho. Permite que cuando yo mueva el pie, se active el plato. Si yo muevo el pie, se activa el plato. La cuerda de cuero va atada al fierro. Entonces yo al tirar la cuerda, van a bajar los platos. Y necesitamos de un resorte que permite que los platos suban y bajen. Tenía claro que quería vivir del arte, pero no imaginó que sería con un chinchin o que lo tocaría todos los días del año. Hoy pertenece a distintas agrupaciones, pero es con ellas. Sus compañeras de la bandita inquieta, con quienes componen canciones, se toman las calles y difunden la tradición por todo el mundo. Entre broma y talla, nos propusimos ir a Europa como una aventura. Y la idea era ir a tocar a las calles y finalmente terminamos gestionando dos festivales. Tocamos en Alemania, en Bélgica, en Francia y también en Suiza. Realizan eventos para empresas, aunque las calles son por excelencia su escenario. Y es ahí donde proyectan también el futuro. Sueñan con trabajar con otros artistas, con hacer alianzas que coloreen el espacio público, incluso fuera de Chile. Nos interesaría mucho tener una motorhome y poder viajar por Chile principalmente y bueno, por el mundo. Haciendo nuestro arte en diferentes plazas y en diferentes calles. Y cada una en su casa, rodante. Intervenciones de baile y música que gustan a todo el que las ve. Una tradición nacional que cobra todavía más fuerza en la celebración de Fiestas Patrias.